Ataca Cerro Largo, 4 minutos casi 5 ya de este primer tiempo Viene el equipo Arachan buscando el gol Señoras y señores, amigos y amigas de Radio Internacional Somos el show del fútbol en el campeón del siglo Están empatando Paglioli Cerro Largo El pase largo a la punta derecha La corre a buscar el equipo Arachan Va a abrir el centro, seguramente no lo hacen, la toca atrás El pase viene para Mirkla, tira atrás Viene el centro, Alari, al cabezazo ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo! El Toto Sergio Núñez El ex jugador de Peñarol El Toto Núñez dentro del área El centro bien efectuado del sector derecho La pelota al corazón del área Y el Toto Núñez Sergio Núñez De cabeza al fondo del arco Nada que hacer para Adi Amores Si la primera del partido había sido de Cerro Largo Esta vez llega el gol Pasa a ganar Cerro Largo en el campeón del siglo Ahora Peñarol 0 Cerro Largo 1 Peor comienzo imposible para Peñarol en su reducto Leonardo Escudero En 6 minutos En 6 minutos Dos jugadas para Cerro Largo Una un calco de la otra En la primera envío al área Cabezazo y posición invalidada por fuera de juego Te dije Después discutimos el tema de la posición Nos quedamos con el medio vaso lleno para Cerro Largo Que fue el envío y la jugada de peligro Ahora unos segundos después Viene el envío desde la derecha Cabezazo solo Miró la defensa de Peñarol Cabezazo del Toto Núñez Y la manda a guardar Baldazo de agua fría en el campeón del siglo Gana Cerro Largo 1 a 0 Toto Núñez La ley del ex Como le gusta decir a Mario Rizzo Señoras y señores Pasa a ganar Cerro Largo El equipo Arachander interior En Montevideo 1 a 0 Mario Rizzo Mario Bien, dentro de esta campaña paupérrima de Cerro Largo Le alcanza por lo menos para arrancar ganando Un Peñarol que mantiene la constante Se diría Un reenganche de lo que vimos en el clásico Lo está transmitiendo ahora en el campeón del siglo Frente a Cerro Largo Que reitero, debe ser de los peores Cerro Largo Desde lo que he visto en primera división del fútbol uruguayo No sé quién era Se fue de la cancha el 14 Correa Ataca Peñarol Viene el centro al área El arquero Arán Le queda el remate al cepillo Gol 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 De Peñarol De Peñarol Y dale, dale, de Peñarol Y dale, dale, de corazón Gol Porque esta barra Es la punta que era Gol De Peñarol De Peñarol De pesado Con la camiseta Con la historia Y ligando Con la suerte ligando El centro del Nacho Sosa Salaria El arquero Garán La quiso sacar de puños Nada Chocó con su defensa Y el delantero Mira Sol Y la pelota Le quedó servida A Franco Cepillo Cepillo González Quien de pierna zurda La mandó al fondo Del arco Para que explote El campeón del siglo Para que aparezcan Las luces Psicodélicas en la noche Las que se apagan Y se aprenden De forma continua Como va a ser Aquí en el Atilio Paigo Oliveira Ese típico ritmo de luz Que marca gol Cuando gana el equipo Locatario Fue la fiesta total Para el grito De gol a oscuras Y cuando se prendió la luz Solamente se vio El grito enloquecido Del 9 de Mirasol Empata Peñarol El cepillo Franco González Ahora Peñarol Y Cerro Largo 1 a 1 El cepillo El gol Y el peso De la historia Y la camiseta Leonardo Escudero Les decíamos Que Peñarol Podía empatar Claro que podía empatar ¿Por qué? Porque es Peñarol No a ley de juego Pero sí por una Digamos Una jugada iluminada De algún futbolista Que se encendiera Como lo hizo Nacho Sosa Con la subida Y por un error También les decíamos Que podía cometer Cero largo La subida de Nacho El error del portero Que había salvado Dos goles cantados Y cegó El cepillo González Para empujarle Y mandarla a guardar Empata Peñarol Todo está 1 a 1 Mario Rizzo Mario Bueno jugada De un campeón Del mundo Por la derecha Centro Arezzo Que desequilibre A todos Porque la culpa No es de Arezzo Es del choque Del golero Con su compañero Y otro campeón Del mundo El cepillo Logra convertir Nuevamente un tanto Para Peñarol La pelota La tira Ventancur Que la tira Para el cepillo Va Peñarol El cepillo La tira Para Arezzo Richa Pedroso Seguí la emoción Del fútbol Relata Andrés Cuello Núñez La reventó A la gran Tribuna Furtado La mandó A la aduana Ahí late Da la favor Del equipo De Peñarol Le queda la pelota Nacho Sosa La tiró al medio Ahí va tocando Para el Nacho Que la tira Hacia adelante La deja pasar Rodríguez Y no llega A buscarla El jugador González Y atrapa La pelota El alquero Tomás Jarán Cuando la había Reventado Furtado Lo más lejos Posible Y la había Mandado a la zona Franca Hay que tirarla Muy lejos Para mandarla A la aduana Saca Jarán Un pelotazo Largo al medio De cabeza Rechaza En el fondo Fernández Había que buscar La pelota De Peñarol La tiene la pelota El equipo Pobre negro Va Rodríguez Rodríguez Camila La pelota Para el Nacho Sosa Sosa Alápico Va para González Muy buena cobertura Ahora La tira Para